El Evangelio de hoy Un miércoles de acercarse a la iglesia Un miércoles de reconciliarse con el hermano La lectura de este santo evangelio es tomado de San Mateo 5, 17, 19 En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos No creáis que he venido a abolir la ley y los profetas No he venido a abolir sino a dar plenitud En verdad os digo que antes pasarán el cielo y la tierra Que deje cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes Si se los enseñe así a los hombres Será al menos importante en el reino de los cielos Pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos Palabra de Dios será grande en el reino de los cielos Aquel que cumpla toda palabra que viene de la boca del Señor Conclusión Hay que vivir el evangelio pero vivirlo en plenitud No solamente escucharlo sino ponerlo a prueba Cielo y tierra pasarán Más las palabras del Señor no pasarán Más los mandatos y preceptos de Dios no pasarán Siempre tiene que quedar Porque cada letra que está escrita Cada letra dada por Jesús Cada palabra diseñada Son palabras que nos deben resonar en nuestros corazones Y aplicarlos para hacer el bien Para construir nuestra comunidad Y para construir el reino de los cielos Muy importante que tú participes en la iglesia Ahora que estamos hablando de la parte sinodal Fundamental de caminar juntos con Jesús Pero caminar juntos con esta palabra Recuerda Nuestra iglesia católica necesita de tu apoyo Nuestra iglesia necesita de tu solidaridad Y de las buenas obras Y sobre todo claro De las oraciones Recuerda Estamos bendecidos Encendidos Sanación Victoria Un mega giga abrazo En este tiempo de cuarentena Sanación Victoria Y del Dad LES Y del duro Un mega giga Crisis Fallen needed